Suena en mi cabeza, suena una frase, suena en mi cabeza esa melodía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa todo esto? No lo sé. Suena diferente, soy yo quien soy, suena en mi tubos y en el eco que me suena. Es el sonido que transmita otra información, que si mis palabras me hicieran algo, de repente para uno solo. Cálalea, sí que llegamos, psicología de todo está bien. Cálalea, nunca me�le sin diario. Cálalea, nunca melama en mi cabeza, se debe Vielen. Rueda como rueda la máquina alrededor Suena como suena esta canción Suena en los lápidos de un corazón Que nunca buscó ni una prevención Si mis palabras nos miran una emoción Y si mis palabras me despues a solas Por este dolor La, 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 significa el amor La, 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 significa que todo está en él La, 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 nunca me ve en su diario La, 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 nunca me ve en su diario La, 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 nunca me ve en su diario Gira como gira, la vida se va No es ser fatalista, es decir que todo tiene final La, 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 significa que te amo La, 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 significa que todo está bien La, 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 me permite decirte amor La, 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 nunca me traigo a la miseria La, 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 si este mundo está roto La, 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 lo que no va a dejar yo La, 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 no te vuelves la bomba Con sinceridad te digo La, 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 con sinceridad La, 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 con sinceridad La, 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 no te vuelves la bomba La, 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 no te vuelves la bomba La, 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 la